El penal de Álvarez Se había cobrado dos penales River era 50 veces más que Gimnasia No lo puede cobrar Mastrán Estaba desesperado por cobrar el penal Mastrán no tiene que interpretar eso Si hay infracción la tenés que marcar Mirá, ¿sabés qué dijo Julián Álvarez? Yo no pensé que iba a cobrar penal Julián Álvarez lo dijo Pero eso no quiere decir que sea o no sin infracción En eso no estaba de acuerdo con Castellín Entonces, si los protagonistas hablan Y no sirve que hable, ya está No lo pidió nadie en River el penal Nadie lo pidió No hubo un tipo que diga ¡Penal! Porque se estaban pensando en Boca Yo veo que Enrique Guillermo Enrique En su afán por rechazar Le termina pegando en el pie Va a rechazar la pelota Le va a pegar al balón Y llega a la plancha Yo veo que él le pega una patada a Julián Sin intención Porque él, de hecho, le pega también a la pelota Porque Julián después dijo La verdad, sí, yo creo que puso el pie Pensé que no iba a cobrar penal Pero fíjate que habló con ustedes Lo vi Enrique Que dice Y me equivoqué Me equivoqué Sí, lo dice Pero vamos a suponer que tenés razón No fue muy claro el chico No fue muy claro Porque dijo Me equivoqué No fue penal después Entonces, ¿en qué se equivocó si no fue penal? Que tienen razón ellos No fue muy claro No pasa por la razón Que la moción de ellos No es neruda Es dudoso el penal Se había cobrado dos Ya River lo pasaba por arriba Ahí tiene que aparecer la capacidad futbolera del árbitro Sí, es que baile le dio River El segundo tiempo Pero el segundo tiempo de River Hasta los 30 minutos Le hizo partido Hasta el penal Sí, sí, le hizo partido Lo incomodó Pará, pará, pará Tuvo dos claras Tarragona de cabeza en la puerta del área chica A los 8 segundos ya tuvo una jugada Que fue upside por poco Que quedó mano a mano O sea, 30 minutos bien Cuando hizo el primer gol Te mata Si River te hace el primer gol Andate Se terminó ahí Si River te hace el primer gol Andate Retirate, ya está Anda a la ducha Porque está perdiendo tiempo Te matan ¿Cómo te sacan la pelota? Te sacan Te presionan Te quitan No te la dejan tener Y además Jimena Se jugó muy mal Pipo Juga muy mal Llevaste a ese sos El paraguayo Y uno de los grandes méritos de River Es que no tiene piedad Y lo decimos siempre Ustedes fíjense Cómo grita el cuarto gol Brian Romero Lo grita como si fuese el gol De la final del campeonato Pero eso es porque Un tema personal Claro Pero habla de La motivación Y el compromiso de cada jugador ¿Cómo entró Quintero? ¿Cómo entró para Adela? ¿Cómo entró para la vecino? Con un hambre entraron Con un hambre Sí, igual hicieron los dos penales Barco la pidió siempre Hizo un gran partido Barco La verdad que anduvo muy bien Me gustó Casco Muy bien Casco, muy bien ¿Alguno le quiere sacar a Casco? ¿Quiere sacar? Este, no, no puedo creer Es indiscutible Casco ¿Casco? Porque además Aparte de hacer el desdoble Por el andarivel Juega como si fuera una engancha Algunas veces Que te frena, te toca Y una técnica Fatea con la derecha Con la zurda Este, fue Bueno, el primer gol Viene por él Le tiene un apriotazo a él Y la baja Xerometa Y la deja corta Y no hablamos todavía Del partido que se viene River-Boca En la cancha de River Con entradas agotadas No hay entradas Para ver River-Gimnasia River-Raz Imagínense River-Boca De la noche Fue conmovedor En el Monumental Parecía que se estaba jugando La final del Mundial 78 Impresionante La gente que va El equipo de Gallardo Te invita Porque el hincha El momento que vive El hincha de River Es extraordinario Porque sabe que va a haber Un buen espectáculo Y sabe que está atravesando Lo decíamos así En la transmisión Un gran momento Un momento histórico Quieren ser parte De la historia Y por eso Son parte Y bueno, por eso van Y además en el banco Tiene a Quintero Brian Romero Palavecino Zuculini Maidana Pinola Que locura Y Arroch Como le va Muy bien Gustavo Buen medio día Para todos ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien Es un muy buen Fin de semana Y ahora me tranquilicé Un poco Porque cuando arrancaste A la mañana A las 10 Pensé que estaba Que me había equivocado De radio Y parecía una audición Partidaria Cuando escuché Que Leo Gentil Dijo que Boca Tenía que ir Con la Guardia Alta Monumental Me preocupé Me preocupé Porque digo Si dice eso El lunes Después de que a Boca De que a estudiantes No le dieron Uno o dos penales Bueno Quédese tranquilo Miren Le voy a decir una cosa Yo digo lo que pienso De acuerdo a lo que veo Pero nunca seré parte De una cofradía En la cual todos Repiten lo mismo Y se quejan De los mismos árbitros De los mismos partidos Yo digo Y marqué Enumeré Puntualmente Tres o cuatro jugadas Que podrían haber Definido partidos Contra Rosario Central Un penal que no fue Se quedó Pati De que ir al Murmester Con la Guardia Alta Me pareció Como un Sí, sí, claro Bueno Le cobraron Un penal Que no fue Contra Rosario Central Le cobraron Un penal Que no fue Contra Estudiante De La Plata No le expulsaron A Borralda Independiente Y lo expulsaron Mala Fabra Son cosas puntuales De los que no le dieron A Estudiantes Tenés que hablar De todos Si vas a hablar Tenés que hablar De todos No solo No le dieron Uno a Estudiantes Le dieron Uno que no correspondía Y no le dieron Uno a Boca Te olvidaste De decirlo A eso No, no, lo dije Lo dije No, no, no No escuchaste No escuchaste Entonces ¿Cuál de Boca, Leo? No escuchaste El de Muñoz Que pegan la mano Pegan la mano El que le dieron A Estudiantes Es grosero Estaba bien habilitado Castro La mano de Izquierdos También es grosera Es penal Pero no escuchó Si a Roch Cuando lo dije Y el agarrón No, no El agarrón de rojo En el último minuto No lo viste, ¿no? El agarrón de rojo Es penal Esa infracción Es muy difícil De ver para el árbitro Me pongo en el lugar Y sí Había 200 personas En el árbitro Muy difícil Muy bien Muy bien A ver Me pareció fuerte Igual el tercer penal Que le dieron a River A Mastrán Se le faltaba Que esté ahí Lo borracho No, no fue penal Fue plancha De Brian Romero Fue plancha De Julián Álvarez Ahí estoy de acuerdo Con Charroch Para mí fue penal Para mí dirigió Lo que contento a Mastrán Se lo creía que era carozo Yo que también es hincha de River Dirigió bien Mastrán Se lo creo que fue un tanto permisivo Estás jugando fuerte Con los jugadores de River ¿Estás de acuerdo Charroch? Que a Pérez lo tendría que haber amonestado Y a Alese la primera que hizo Le sacó a Marisa Sí, por ahí demoró Alguna tarjeta Marisa En el arranque del partido Pero no, no me parece Que haya Si hubo un arbitraje No, no, dirigió bien Dirigió bien Dirigió bien Dos fueron No, pará Y no fue un arbitraje Más lo River Lo pasó por arriba No incidió en el resultado No incidió en el resultado Borosito perdió Antes de ir a la cancha Y a Roch ¿Y qué viene ahora en el equipo? Porque juega con Boca El partido que todos quieren jugar Pero hay tanto para poner Que no sabes a quién colocar A ver Sí, a ver Lo que viene para River Gustavo es un equipo Para jugar contra Boca Aquí en el Monumental O idéntico al de ayer De entrada O con un pequeño retoque ¿Por qué digo idéntico al de ayer? Porque es muy difícil Que lleguen condiciones De David Martínez El defensor Que se recupera De la distensión En la rodilla Después del partido Contra Newell Todavía no ha entrado En contacto con la pelota Se mueve de manera diferenciada Está haciendo solamente Trabajo físico De hecho No es el único jugador Que va a trabajar Va a hacer trabajo De quinesiología Procurando llegar al domingo Pero la expectativa No es La mejor En cuanto a la presencia De David Martínez Además Dijo Gallardo No voy a apurar a nadie Obviamente Estaba hablando El marcador central Si esto pasa Juega bajo Me encanta Me encanta a mí Pero estaba un poquito Más bajo El que sé que va a jugar Es Barco Barco titular indiscutible Barco y Julián Álvarez Muy bien Barco Barco hoy es clave para Gallardo Y Casco Por el desequilibrio Volvió bien Enzo Pérez El primer tiempo Estaba algo errático Pero después jugó Bárbaro No pero el corte En la jugada Sobre el final Que era gol de gimnasia Que se tira Una de Mascherano Muy bien Muy bien Pero es mucho más ordenado Que Mascherano No no El corte Me hizo acordar Al de Robben Mascherano Hacía un quite Allá en la otra cuadra Y después Como me bajan líneas Toda la espalda libre Es muy difícil así Así no va Bajada de línea Y Arroch Vuelvo en un minuto Puede ser o no Quiero contarte esto Gustavo Hay un dirigente De Río Que está en Inglaterra Y Estuvo dialogando Con Manu Lanzini Y lo fue a ver Al partido del West Ham El fin de semana Estoy recibiendo Estoy chequeando Mi teléfono Estoy chequeando Mi teléfono Eh Bueno A ver River está pensando En cómo reforzar El equipo A mitad de año Porque sabés Que se va a ir Julián Álvarez Porque lo quiere Guardiola Se lo va a llevar Para la pretemporada De Julio Y River va a buscar Un 9 Probablemente un 5 Y si le aparece Alguna oportunidad Importante Si le aparece Alguna oportunidad Importante También irá En busca De otro nombre Por ahora Lo que yo digo Es que El dirigente Matías Patanian Estuvo reunido Con Lanzini Bien Lanzini Quiere volver a River En algún momento Yo digo que Ahora Lo veo complicado Lo veo complicado Porque le queda Contratos a 2025 Con el West Ham Pero Esperemos Porque tanto Él como Driuzzi Son dos jugadores A los que Gallardo Quiere volver a dirigir Vamos a esperar Trabaja para el libro De pase de Julio Está muy bien Perfecto Trabaja para el libro Trabaja para el libro Trabaja para el libro Gracias.